Hola, hola mi gente linda, un besito muy muy grande para todos. Bueno, yo ya aquí en casita disfrutando y también trabajando después de unas vacaciones muy lindas que hice con mi hija Alaya, cosa que disfruto muchísimo. Mi mamá, cuando yo era jovencita, siempre me llevaba de viaje todos los veranos y por lo general mami me llevaba a viajar a lugares, mi mamá era maestra, en donde yo fuera a conocer o a estudiar el próximo año escolar, ya fuese dentro de los Estados Unidos o por Europa. Eran esos viajes que hacíamos ella y yo solitas la mayoría de las veces y que disfrutábamos mucho y que crearon grandes memorias para mí. Recordando de esos viajes, pues yo he tratado también de crear esas memorias con Alaya. Por lo general en el verano anteriormente, cuando estaba con Tony, viajábamos mucho a Europa, a España, a ver a su familia, pero también siempre buscábamos un lugarcito dentro de Europa que pudiéramos visitar y conocer juntos y llevar a la niña. Y ahora Alaya y yo hemos seguido haciendo lo mismo, recorriendo otras ciudades de Europa para poder seguir creando esas memorias. Bueno, hemos decidido los últimos dos años escoger Italia como un lugar de visita en estos viajes de verano y nos hemos incluido siempre a mi hermano, que es alguien con quien yo amo viajar también profundamente. Después que mami me llevaba esos viajes, yo también hacía muchos de esos viajes con mi hermano. Bueno, pues visitando lugares que podríamos pensar que nos gustaría mucho en términos de sitios de visitar, pero también de comer delicioso, escogimos Italia por los últimos dos años para ir a viajar y la verdad es que ha sido un destino espectacular y muy lindo para visitar. El año anterior fuimos a Positano en Italia y también fuimos a Capri. Nos encantó, nos habían hablado muchísimo de ese lugar que tiene como una magia. Es como un pueblito lindísimo que se puede recorrer caminando, en donde se come delicioso y donde uno se siente tan seguro. Es de esos lugares en donde al parecer uno puede dejar la puerta de la casa abierta o hasta el cuarto del hotel porque nadie se mete contigo. Es un lugar con unas vistas bellísimas, el agua es deliciosa, a veces un poquito fresquita para lo que nosotros estamos acostumbrados en el Caribe, pero la vista es tan divina que hay que ir a visitar. A Laia le encantó y comió delicioso. Y como eso pasó, este año decidimos volver a repetir un viaje a Italia. Incluimos algunas ciudades también diferentes. Fuimos a París, fuimos a Marsella, que eso fue en Francia, y lo disfrutamos mucho. Queríamos, ya que estábamos tan cerquita, que a Laia también pudiera conocer un poquito de Francia y pudiera conocer la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Museo del Louvre, algunos lugares que son típicos y tradicionales que tendremos que repasar y visitar en otro viaje. Pero junto con mi hermano otra vez, con mi hermana Adalyn y con un grupo de amigos a los que quiero con el alma y con la vida, éramos 15 personas e hicimos un recorrido maravilloso. Fuimos por tren, fuimos por avión, fuimos por barco. Era la primera vez que también después de mucho tiempo salía yo en un crucero por Europa, que nunca había ido por Europa en un crucero. Y la primera vez en estas vacaciones para Laia de ir en barco. Primero fuimos en el Disney Wish, que fue un crucero espectacular de Disney por cuatro días. Y lo pasamos increíble y después hicimos un crucero por Italia para poder conocer un poco más de ciudades y sentirnos también que podíamos dejar las cosas en el crucero y no teníamos que bajarnos con maletas todo el tiempo, aunque hicimos varios recorridos, como les dije, en trenes y en avión. Y fue un viaje maravilloso. Fuimos a Pisa, fuimos a Venecia, también estuvimos en Bélgica, estuvimos en Bruselas y en Bruja. Fuimos a Taranto, fuimos a Roma, en Roma nos quedamos cuatro días. Como les dije, comimos riquísimo y visitamos estos lugares maravillosos que seguramente van a crear un recuerdo a Nalaia que no olvidará jamás. Tanto por la vivencia que tuvimos ella y yo como mamá e hija, como también por la gente que nos acompañó y obviamente lo rico que comimos y los lugares que visitamos ustedes cuando van de viaje. ¿Qué les gusta hacer? ¿A qué lugares les gustaría ir con su familia, con sus hijos? ¿Y por qué hacen esos viajes? Cuéntame para yo también saber qué hacen ustedes y así seguir compartiendo ideas. Saben que los quiero mucho y que les agradezco siempre su cariño y su apoyo incondicional. Besitos y chao, chao. Hola, hola mi gente linda. Un besito muy muy grande para todos. Bueno, estamos en nuestros últimos días de nuestro viaje a Italia y nos hemos encontrado en la Plaza Nobona con un hombre que hace retratos espectaculares. A Laia se hizo uno ayer y a mí me apetecía hacerme uno con ella, así que planificamos para venir el día de hoy para podernos hacer este retrato de A Laia y yo. Así que les voy a documentar un poquito de lo que está haciendo este tremendo artista. Te lo voy a presentar y les voy a mostrar las imágenes. Él se llama Leonardo. Leonardo, como Leonardo da Vinci, tiene muchísimo talento. Es precioso. Miren, por favor, este retrato que está haciendo de mi amiga Carla con su hija Amanda, que también se hicieron ayer uno de estos retratos. Han quedado perfectos y preciosos. Y bueno, nosotros queremos guardar este recuerdo de este viaje. Por si en alguna otra oportunidad volvemos y lo volvemos a encontrar, pues hacernos otro. Así que les voy a documentar cómo va nuestro retrato aquí en la Plaza Nobona en Italia. Gracias. 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 Alaya sigue aprendiendo a manejar esta yegua para poder seguir adelante, seguir en estas competencias que a ella tanto le gustan. Alaya como ustedes saben hace mucho deporte y a mí me gusta ser consistente en cada una de las cosas que la ponemos y darle seguimiento. No es una cosa de que un día haga un deporte y después ya sea constante y después ya no lo vuelva a hacer más, sino que sea constante. Y eso también es una disciplina que tienen que tener o que tenemos que tener los papás para que los niños puedan seguir adelante. El compromiso no es solo de nuestros hijos, sino también de nosotros como padres, de poder traerlos, de poder comprometernos con esas actividades que nosotros tengamos para nuestros hijitos. Gracias. Así que aquí vamos, vamos a que ella entrene y yo a acompañarla y a grabarla. Les mando besos, los quiero mucho, cuídense y gracias siempre por su cariño y por su amor. Es mi amazona. Gracias. 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 Gracias.